Bueno, 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 vamos a darle con el capítulo 11 del mundo 14, vamos a ver qué nos depara este maravilloso mundito. Aquí atrás no se puede conseguir nada, así que vamos para allá. Yo supongo que tras el anterior, que fue corto, por así decirlo, fueron 15 minutos, yo creo que se tocará capítulo cortete, la verdad. Perdón, todo lo contrario, que el anterior fue corto, pues ahora tocará capítulo largo. Vamos a ver, a ver qué nos dice esto. Aroma de John, la peña, ta ta ta. Centro de investigación, plata anónimo, centro de investigación, vamos a decirle las cosas bien. Vamos a ir tirando esto rápido. Para adelante yo creo que será lo más adecuado para ponernos a investigar y a ver, a ver qué nos dicen. Vale, ya nos deja movernos, que no se callan ni debajo del agua. Vamos a investigar esto lo máximo que podamos, no podemos acceder por aquí. Y esto, mi sol y mi luna. Vale. Cogemos esto. Tengo que ir ahí. Vamos a coger las cuatro moneditas. Tomad asiento. Vamos a darle que sí. Vamos a darle que sí. A ver. Ya va a comenzar. A ver qué cosa de esternillantes dice hoy. Eres perfecta. Uy, a ver. Eres un compuesto de fósforo hermio. Bueno, bueno, bueno. Si juntáis los dos símbolos químicos os queda perfecta. Alucino. Vale, muy bien. Un estudiante le pregunta a otro. ¿Probaste el examen de química? El amigo responde. Nah, ni de bromo. Era complicado. Si calculamos cualidad de la... Otra variable para la... Relación química. Cloro que sí, nitrato. Qué malo. Bueno, bueno. No están tan malos. Son de científicos. Vamos a intentar pasar esto por delante. Y ya está. Estás al centro de la próxima función. No puedo tomar asiento otra vez. Así que... Este acceso es denegado. No puedo golpearlo. Solo con autorización. Vamos a meternos por aquí. Solo artificial en miniatura. Uf, de no ser por mi tesis no habría un trabajo tan rastrero. ¿Por qué tuve que ir a la escuela de posgrado? Tomé una decisión errónea. A ver esta. Creo que me tomará un descanso por aquí hasta que el profesor me llame. Vale. Esta va a ser clave. Habrá que robarle la tarjeta de acceso a esta. No. Pelotica. Tú para aquí. Y ahora es cuestión de... Llevar hacia abajo. En medio. Y no va a llegar la de allí, ¿verdad? Wow, wow, wow. ¿La hemos liado? ¿Y esto qué? ¿Y esto qué? El solecito. El sol, voy al encuentro de tu amor. ¿Y esto qué hacen bailando? Vaya musicota, ¿no? Muy guapo. Sol, tómame. Habré ido... Uno o dos días. Vamos a tirarlo. Se van para allí. No nos dejes abandonados. Alabado sea el sol. Claro que sí. El sol es la rebomba. Vamos a darle ya a esto. Creo que no puedo acceder si no. Vamos a darle ya a esto. ¿En qué os puedo ayudar? Buscamos a Persil. La queríamos hacer una visita guiada. ¿Queréis hacer una visita? ¡Guardias! Oh, mamá. Cualquiera hubiese sido la respuesta mala, ¿no? ¿La hemos liado? El bucle volvió a producirse. O sea, hemos escapado. Vale. Repetir el bucle. ¿Este habrá descansado ya? Tendremos que responder lo otro, entiendo. No es hablar con este y darle a la otra respuesta, entiendo. Ah, es nuestro primer día. ¿A dónde podemos ir? Por fin han llegado los recursos humanos. Vale. Tarjeta de seguridad nivel 4. Esta vez sí, entiendo que da igual lo que respondieses. Seguridad. Vale. Nivel 4, ¿eh? No nivel 1, como un pringadete. Ya no puedo más. Ya está aquí, no puedo leer. No veo nada. Prichila. Seguridad de nivel 1. Ah, nivel 4 debe ser el más bajo y esta era la pirámide invertida. Acceso de negado, claro. Necesitamos tarjeta de nivel 1. No. Acabas de hacerlo fatal, talanzas. Podría producirse... Venga. Pero vamos a dar una vuelta por aquí y no hay monedas, ¿no? ¿O sí? No, no podemos entrar ahí. Necesitamos llegar por otra parte. Por otras maneras locas. Vamos a ver aquí. Vamos arriba porque no tiene arma. Intrusa es mi primer día. Libera se ha vuelto a manchar de sangre. Oh, y el de abajo no está. Vale. No hay ninguna monedita aquí escondida. Los tengo rodeados. Bajad las armas. Amenázalo. No podías correr, ¿eh? No sé qué tal. Vale. Vale. Transporte, entiendo ahora. Vale. Esto es una referencia a un Goku. De cuando se hacían el teleport. Dragon Ball. No son Goku. Vale. Aquí no hay nada. Intrusos. La bomba florida. ¿Me va a explotar encima? Que buena, ¿no? Que buena combinación. De golpes. Y lo hemos logrado. Vale. Vamos por aquí. Eh, ¿y esta flor qué? ¿No reapareces? ¿No se le puede sacar? Acceso denegado. Y este librito me dirá algo. O me dará la tarjeta. La tarjetita nivel 3. Bueno, podemos acceder a algo más. Podría haber otras tarjetas. Resultado de análisis. 188 muestras de demonio. Bueno, vamos a pasar esto un poquito. Si no, pausáis. Eh, podéis pausar y dar para atrás. Un experimento de energía lineal. Podría haber un complot. Tenemos que obtener más datos. Básico. Sigamos buscando la tarjeta nivel 1 del conde. Pues que... Quedan mogollón de niveles, ¿eh? Corta la corriente, enciende la radio. Hombre, yo creo que lo inteligente sería encender la radio. Que se distraigan con la música. Pero vamos a cortar la corriente. Vale. Vale. Con la inteligente va a ser cortar la radio. Encender la radio. para que todos se pongan a bailar ponen focos y todo cogemos hay que coger ese orbe, acabo de ver ese orbe de la izquierda date callao, no vayas para ahí y puede que haya alguna monedita al arte intrusos nos han encerrado aquí vale, ya tengo los dos orbes flechas que me estás contando tengo que ir por el otro lado vale, pues hay que darle a la primera opción la había dado a la segunda así que nada, esto es cons no veo pasadizos están allí maldosa saltarina oh, mamá no se han cogido esto es probar pues nada, vamos a darle a la pista tal vale no puedo acceder acceso denegado vamos a quitar el reporte este paupérrimo energía de dios demonio una tarjeta de nivel 2 vamos progresando vamos escalando vamos a darle aquí esto es muy lineal esto es muy callejón en un solo sentido no entiendo no entiendo por qué así de repente surge esto prueba a arrojar algo me atrae eso una buena trampa vale vale, vamos por acá arroja el yelmo hombre, tiene más lógica lo del yelmo ¿no? que arrojar a Soge y yo por qué yo no pero el yelmo lo he tirado y aún así aún así lo llevo puesto yo seguiría las huellas la verdad vamos a seguir las huellas guau, los sopletes y no puedo volver para atrás tienes la presa ahora ¿y con este podemos hablar? con este no podemos hablar pero los 17 monedas pero bueno son 20 en total así que tarjeta nivel 1 venga vale y vamos a llegar al final a donde han metido a la otra secuestrada así que perfecto vale venga Belial yacen tatatá paremosle los pies perfecto tuturuturú tuturutu vale vale me faltan ahí tres moneditas pero espero no tener que preocuparme espero que ahora a ver pero 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 ¿qué? no ves en el anterior capítulo mogollón de luchas lo estoy grabando a continuación ¿sabes? en el anterior todo luchas y en este no nos hemos enfrentado a a prácticamente nadie ¿sabes? no me tiene mucha lógica esta distribución de las batallas no hay más vale vamos a seguir vamos a ver 19 minutacos nos debe de quedar un un trayectito corto porque solo tres monedas pero es que no sé a ver ahí tal dejando de salir por favor debo irme con mi padre pensaba no pensaba hacer otra cosa seguridad nivel 1 confirmada le sacamos va con su cestita No podéis improvisar una nueva Venga Nos conoce Sí, nos conocemos Venga, venga, ya está Revivir El poder A ver, al final Experimentar con eso Perdona, pero mogollón para digerir De una tacada Si os soy sincero, no tengo claro que deba fiarme Si hablamos en plata Igual tenía que haber respondido el otro Si quieres no nos hagas caso Pero bueno La cuestión es terminar ya con eso Eres tú Priscila Me comprometí a ponerle los pies a mi padre También, pero Pero qué, pero nada Nunca hay que tener peros Cago en la marsalada Había rebelado contra mi padre ¿Seré capaz de detenerlo? Pues vamos No te vengas abajo ahora Vamos para allá Lo intentaré Debo hacerlo Vosotros os encargáis de esa Yo de este Al final me tengo que encargar yo De los dos Cago en la marsalada Uh, esto lo voy a dejar entero Esto puede ser interesante No creería capaz Pero la onda Ha experimentado con cuerpos humanoides Con humanos sin consentimiento Se prohibieron en el tercer convenio de biomecánica Este laboratorio podría Clausurar Clausurarse Madre 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 Pero por qué está ahí Porque se ha dejado O le han obligado Una de dos Datos con nivel máximo de seguridad Tenemos de nivel 1 Sujeto Síntomas de Advenimiento Momento O sea de la mujer De demonia Que vivimos De camino La esposa del conde ¿Y esto por qué no se abre? A ver No va a ser fácil de abrir Amiga No la habrán puesto Para que Una mindundi Entre y haga No Amiga Piénsate Piénsate Lo que dices Tengo que sacarla de ahí Cálmate Si aprietas botones Buf Venga Basta Cálmate Y mira la pantalla Ya lo sabías Ella apareció No puede ser Madre Merde Oscuridad Negra Noche Nieblas Tinieblas Con fuego de venganza Aparece envuelto en llamas Oscuridad Por poco Es imposible vencer A la justicia Por fin Me ha cargado Dios Demonio Madre, jugáramos otra cosa Oh Oh, mamá Mamá, despierte Ya te puedes levantar No hagas El bandarra Madre Levanta, madre ¡Tachán! El Dios Demonio ha renacido No me gastes esas bromas Pensé que estabas muerta de verdad ¿Te ha asustado? Pues claro que te ha asustado Venga, voy a darle rápido A todo lo que salga Porque no quiero que se me haga eterno el capítulo ¿Vale? Tampoco quiero estar aquí Bueno, iba a decir media hora Llevo 25 minutos y puedo cortarlo un poquito antes Pues... Pero me da a mí que va a ser largo esto, ¿eh? ¡Qué triste! Familia noble en otras palabras No desposo sabiendo esto El poder real del advenimiento Ahí tenéis, sacrificar Una memoria noble como mi madre No se le ve un pelo Venga Vamos a darle Ya no puedo aducir ignorancia Saldré de aquí No puedo dejar que mi madre esté en ese estado Ya se accedí de información no registrada Me acuerdo que no Esa clausura eran todos los... ¡Joder, macho! ¡Qué pesaditos! Salgamos de aquí pitando Podemos irnos Mi madre Piensa con claridad Vamos, vamos, vamos ¿Hacia dónde hay que ir? ¿Hacia dónde hay que ir? ¡Suelta! Uh, viene el conde El condecito Venga Vamos a tirar para delante Vamos a ver Empezamos la dosificación Vale Señor conde Mi opción está bajando Inicial 72% Ha bajado de 68 62, 57, 44 Hemos alcanzado el umbral más bajo Excelente Continuad ¿Qué ha pasado? ¿Por qué vuelve a...? Se ha producido el rechazo del suero Vuelve a subir 61 Seguiza adelante En la primera... Señor, sí, señor Uh, tendremos que correr en algún momento Me parece a mí Me parece a mí Me parece a mí Capitulito largo Os lo decía, ¿eh? Media horita que llevamos aquí Y no nos puede quedar mucho No nos puede quedar mucho Más intenso Qué perro Dejarle que su mujer Sufra dolor, tío Eso no mola, ¿eh? Conde Venga Creo que he corrido bastante Salgamos antes de que nos pillen Vamos directamente para afuera Joder, macho Peleita Vámonos ¿Ahora qué? ¿Hablas conmigo? Joder Para afuerita ¡Ah! Vamos a tener aquí Bueno Ahora volvemos a entrar Y las conseguimos ¿Vale? Ahora Ella no es tu marioneta Alucino en colorines Acosador Metéis No analicéis los datos de Iris Su hija Se le parece a la madre Hasta que no llegue Al otro lado De las ataduras No me rendiré Mi conde Yo Valencia Valencia Ya te hemos Ya te hemos vencido Tranquilo Con Nos toca luchar A ver Priscila ¿Qué sucede? ¿Necesita ayuda De nuestra parte? Capetito De poderle costó Bien la vida A mi madre Nuestro contanto Tal como lo conocemos Desaparecerá Vamos Para allá ¿Y por qué te me apagas ahora? Maldita Malditos cascos Vale Se enzarzan todos Y nosotros Que a correr ¿Cómo os atreveis? Hullamos Ah mira Las tres monaditas No hay nada que Tal no Te lo dejo a ti Vale Venga Le robamos Eh Mi Toyota 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 Corolla Venga Hasta luego Y termina por aquí El capítulo Perfecto 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 Oye 32 minutos Al final Lo Lo he tratado de hacer Lo más rápido posible Creo que no me he enrollado Así que nada Espero que el vídeo Os haya gustado Que os hayáis divertido Que os hayáis entretenido Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y aún más a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis